Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina, yo soy Juan Pablo de JuanPazKitchen. Hoy quiero preparar para ustedes un pollo en cerveza, fácil de hacer y sin horno. Además vamos a poner unos champiñones frescos en la salsa y sé que les va a encantar. Antes de que empecemos recuerda que puedes suscribirte al canal, dame un like y un comentario para que yo sepa que te gusta este contenido. Entonces ahora sí, les voy a mostrar los ingredientes y vamos a prepararlo. Estoy usando 800 gramos de contramuslo de pollo, una cerveza en lata que trae 330 mililitros, 250 gramos de champiñones enteros, aquí tengo un manojo pequeño de cilantro, 3 dientes de ajo, esto es harina de trigo, más o menos 50 gramos, sal y pimienta al gusto, una cebolla blanca grande, también pueden usar cebolla roja, es lo que más les guste, y un poco de aceite para la receta. Comienzo salpimentando el pollo. Recuerden hacerlo por ambos lados. Y luego de salpimentar el pollo, voy a colocar aquí en un plato la harina de trigo y voy a pasar cada uno de los contramuslos para cubrirlo con la harina. Sacudo el exceso y los pongo aparte en otro plato. Así, con todos los contramuslos. Ahora en un sartén bien caliente voy a poner aceite, porque aquí vamos a sellar los contramuslos de pollo. Entonces voy a comenzar con el lado de la piel hacia abajo. Y ya estando bien dorado, vamos a voltearlo. Para comenzar con los champiñones voy a partirlos por la mitad. Ya cuando están bien dorados por ambos lados los contramuslos, voy a retirarlos del aceite. Ahora retiro el exceso de aceite del sartén porque no necesito tanto para empezar a sofreír la cebolla. También voy a picar el cilantro junto con los tres dientes de ajo bien finos. Voy a preparar los champiñones aquí en otro sartén donde puse un poco de aceite, lo equivalente a una cucharada. Voy a agregar los champiñones, estoy también usando un fuego medio alto. Les voy a colocar un poco de sal. Y espero a que se comiencen a dorar. Luego de dos minutos voy a agregar el cilantro con el ajo. Mezclo bien para que los champiñones empiecen a coger ese aroma del ajo. Los dejo solo por un minuto y los apago y los retiro del fuego. Es momento de picar la cebolla bien fina. Aquí en el mismo sartén donde sellé el pollo voy a poner la cebolla. Recuerden que le saqué el aceite que sobraba, dejé solo un poco. Aquí esperamos unos minutos a que la cebolla se ponga traslúcida para seguir con la receta. Y luego de unos tres minutos vuelvo a incorporar los contramuslos. Y también voy a poner la cerveza. Ahora dejo que hierva unos minutos para que queme todo el alcohol. El pollo ha estado hirviendo en cerveza por aproximadamente 5 minutos. Es momento de poner la tapa y disminuir el fuego a medio bajo. Y lo dejamos por otros 20 minutos. Ha estado cocinando por 10 minutos con la tapa. Voy a voltearlos. En total con la tapa han sido 20 minutos. Los volteo una vez más. Vemos que la salsa ha espesado bastante. Entonces es momento de poner los champiñones. Lo que hago ahora es dejarlos por otros 10 minutos sin la tapa para que espese un poco más. Y hemos terminado. Hemos llegado al final del video. Mil gracias por haberme acompañado. Ese es nuestro pollo en cerveza. Que espero les encante cuando lo preparen en casa. No olviden, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen notificaciones para que se enteren cada vez que montemos una receta nueva. Nos vemos muy pronto en la siguiente. Chao.